La cuidan, mire, que eso es una cosa fantástica, que mete un pie ahí y lo sacan volando. Ahí hay que usar apenas un pedacito de pista para poder dar las campañas, nadie puede tocar la grama esa. Pero cuando suena esa primera trompeta y el fuego caiga, dice, carrerá toda hierba verde, tendrán que jugar en la tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito, Señor Jesucristo. Todo lo que ponemos idolatría aquí abajo, Dios lo va a quemar. Así que cuídese, sea bendito, Señor Jesús. Una tercera parte de la tierra estará como una hoguera. ¿Cuánto van a estar aquí abajo? Sonríase y diga, no, tengo un salvador, tengo un redentor, tengo uno que me libró ya en la cruz, tengo uno que murió por mí, tengo uno que derramó sangre por mí, no voy a estar aquí abajo nada, voy a estar con él arriba en el cielo. ¡Alabado, Señor Dios! Él lo dijo, lo que guardar es la palabra de mi paciencia, yo también los libraré. Hasta están en ese movimiento ahora mismo. El que no esté ahora mismo, mire, en ese ambiente, en ese espíritu, avance y métase, que el tiempo se acaba. Avance, acepte a Cristo, avance, conságrese a Él, avance, llénese del Espíritu Santo, dése prisa, comienza a ser un testigo fiel de Cristo Jesús aquí abajo en la tierra y escape. Pronto será tarde. ¡Gloria sea Dios! Cualquiera que abajo dice, Dios mío, ya hay bendito. Pero para irse, oiga lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 21, Jesucristo dijo, no es el que me diga, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera, cualquiera dice que es cristiano aquí. Y gente dice que son cristianos, que son más malos que va a rabar. Sea bendito, no es Jesucristo. Cualquiera es cristiano, pero no es eso. Cualquiera es evangélico, pero no es eso. Es que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Jesús dijo, esa entrará. ¡Al amado sea Dios! Ahora oiga cuidadosamente cuál es la voluntad del Padre. Especialmente cada amigo que está aquí. En el estadio, los que están oyendo por la radio, los que están viendo en sus casas por televisión. Oigan con cuidado. Jesucristo predicó eso. Juan capítulo 6, verso 40, dijo, esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! Esa es la voluntad de Dios. Dale vida eterna y resucitar en el último día a todos los que contemplan a Cristo y ponen su fe en Él. El que cree es el que vive para Él. El que le obedece. El que está ahí tratando de agradarle en todo. El que es realmente un discípulo del Señor. El que es un testigo fiel de Jesucristo. Esos son los creyentes. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios son unos bandidos. Creen. Pero están temblando. Saben que el juicio de Dios está encima de ellos. Que están a punto para el abismo todito. Quiere decir que creer por la boca para afuera es fácil. Pero no es cuestión de eso. Es cuestión de guardar su palabra. Es vivir por su palabra. Los que guardaren la palabra de mi paciencia yo también los libraré. En ese plano es que hay que meterse. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Si Amén fue más tímido de lo que yo esperaba mi alma te alaba a Jesús. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Amén. Si dijo Amén pero no lo está haciendo diga ahora perdóname Jesús pero yo lo voy a hacer. Me voy a arrepentir y me voy a meter profundo en tu palabra. Sí hermano hay que guardar la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que meditar en la palabra. Hay que tener conocimiento de Dios para saber dónde uno se mueve. Cómo uno se mueve. Si está uno en lujo es tan tinieble. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que el segundo ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo semejante a una gran montaña ardiendo como una antorcha y cayó sobre los mares y una tercera parte de los mares se volvieron sangre y mueren a causa de eso una tercera parte de las criaturas vivientes de los mares y una tercera parte de las naves son destruidas. Fíjense que el primer juicio cae sobre la tierra y arde y el segundo sobre el mar y parte del mar se vuelve sangre. Primero sobre la tierra y después sobre el mar Dios dirige muy certeramente su bombardeo. Mi alma te alaba Jesús. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Hace un silencio como de media hora como que vamos a abrir en el cielo pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Así va a ser en el cielo vamos a estar tan impresionados viendo los siete ángeles frente al trono y recibiendo esa trompeta y sabiendo lo que viene para abajo nos vamos a quedar como atónitos pensando hay de los habitantes de la tierra. Pero según digamos arriba impresionados en ese silencio hay de los habitantes de la tierra miraremos a Jesús que está allí y diremos bendito sea tu nombre Salvador bendito sea tu nombre Jesucristo bendito sea tu nombre mi Rey alamado sea Dios porque solamente por la fe en ese Cristo fuimos liberados solamente por la fe en ese Cristo escaparemos solamente porque vivamos para Él volaremos en ese momento para el cielo por lo tanto usted en esta noche amigo por nada se vaya de aquí sin Jesús porque antes de que esos juicios caigan años antes de que caigan esos juicios el pueblo de Dios será librado y levantado hacia el cielo quiere decir que lo que estamos hablando de los juicios esos juicios vienen pero estamos en el corazón pensando más que en los juicios en el arrebatamiento preparándonos para ser librados a punto a acontecer ese arrebatamiento millares evangélicos van a ser sorprendidos como ladrón los pecadores no sabrán ni lo que habrá pasado en los periódicos lo verán se asustarán porque lo han oído en muchas campañas y por radio y por televisión y en tantos lugares que Cristo viene pasarán un susto grande ay yo creía que eso era una fábula no es una fábula no es un cuento de vieja es palabra de Dios Cristo viene ya alabado sea Dios todas las señales están cumplidas pronto será tarde para la humanidad la puerta está a punto de cerrarse alabado sea Dios pero hombres y mujeres inteligentes están esperando confiando dice que el tercer ángel tocó su trompeta del cielo descendió algo como una antorcha encendida en llama y cayó sobre los ríos y sobre las aguas de los manantiales y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas ese aire olito parece que está un veneno allá arriba y dice que a causa del amargo de las aguas mueren muchos hombres sobre la tierra fíjense como los juicios van cubriendo todas las fases de este mundo trágico y perdido en el que vivimos primero la tierra primer juicio y una tercera parte se arde segundo el mar una tercera parte se vuelve sangre y ahora los ríos y las aguas potables y una tercera parte se ponen amargas se envenenan la gente que lleva esas aguas dice que muere sea bendito nombre de Dios pero por qué hablamos de estos juicios hablamos porque es una voz de advertencia hablamos porque es una voz de alerta hablamos para que usted no sea ignorante usted conozca lo que va a suceder montones de religiones dejan a la gente ignorante montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente clubes sociales entretenimiento pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente edifica a la gente advierte a la gente le enseña a la gente las cosas de arriba del cielo para que la gente viva no ignorante sino saturado de la verdad de Dios alabados y a su nombre amo Gloria Díaz que todavía aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra y practican el evangelio completo y advierten de lo que viene por eso amigo no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir no es cualquier iglesia es una iglesia que le enseña a usted la verdad total de la Biblia que no le esconda parte de la Biblia y menos una iglesia que adultere la palabra y la cambie y le haga una religión más mi alma te alaba Jesús ¡Alsa firma! aún hay iglesias evangélicas sencillamente son religiones más muertos que vivo con cultos que parece tipo cementerio aquí el culto tiene que ser vivo aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión aquí tiene que los hermanos que sentir el impacto del cielo en cada una de las reuniones porque tenemos que ser en cada reunión edificados recibir refrigerio en cada reunión unción fresca del poder para movernos delante ¡Gloria al nombre de Jesucristo! usted coja su iglesia con cuidado una que le predique la totalidad que Cristo salva que Cristo sana si le omite eso échela a un lado que omitir lo que Cristo hizo en la cruz pagando precios de dolor de llagas de sufrimiento es un crimen espiritual no se enoje conmigo yo le amo pero la verdad tiene que salir clarita porque la verdad no vino para esconderla abajo de la cama vino para calumbrar al mundo ¡Alabándose a Dios! muchos tienen la verdad escondida abajo de la cama es que no le conviene porque no hay fe para eso no hay fe porque no hay consagración que silencio parece que estamos en el cielo en el silencio de la media hora alaba lo que él vive hay gente que se enoja conmigo pero mire yo tengo que hablar de la verdad si usted está en una iglesia de esas muertas donde no se predica la verdad como es donde no hay bautismo de Espíritu Santo donde no hay milagros y sanidad divina donde no se predica santidad que sin santidad nadie verá al Señor salgase de ahí salga huyendo salga corriendo métase en una iglesia donde le predique la Biblia completa que Cristo salva que Cristo sana que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego que Cristo viene y que sin santidad nadie verá al Señor ¡Amén! ¡Alia Sisma! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Jesús! estamos en días posteros que no se puede quedar ahí en un cementerio cuando hay iglesias vivas todavía donde se alaba a Dios donde se salta todavía en el Espíritu donde se mueve la gente porque el poder de Dios impacta los creyentes ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Médese cuando usted se meta a comer en la tierra en un restaurante usted busque el mejor aquí sí la comidita es buena para eso para el de afuera pues métase en una iglesia donde la comidita sea buena para el de adentro donde se coma pan de arriba integral no refinado ¡Alabamos a Dios! ¡Alábelo! ¡Que Él viene! ¡Dios amai! ¡Gloria sea su nombre! ¡Ay pobre en Jesucristo! Dice la Biblia que el cuarto ángel tocó la trompeta y Dios hiere una tercera parte de los astros hieren las las estrellas el sol todos los que alumbran allá arriba en el segundo cielo dice que el día pierde una tercera parte de la luz y la noche pierde una tercera parte de su lumbre y el sol y las estrellas y la luna igual dice que la tierra queda como en una semitiniebla gente mirará en atónitas hacia arriba que le pasa el sol no brilla tanto como de costumbre que le pasa la luna el Dios resplandor mira las estrellas no brillan como como antes están como apagadas es la mano de Dios que las ha herido las ha tocado como mostrando que son días de tiniebla días de juicio días de tragedia para la humanidad que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del calvario para alabar el pecado de toda la humanidad que han dado más importancia a los hombres carnales impíos y más importancia a las religiones muertas y más importancia a la forma religiosa que para nada sirven y no le han dado importancia a la sangre la sangre sin nombrar la sangre no hay mensaje de Jesucristo en la tierra todo mensaje la sangre tiene que estar porque por su sangre tenemos la redención el perdón de los pecados confirme a la riqueza de su gracia la sangre de Jesús limpió todo que tiene que lavarse en esa sangre mientras no se humille a Cristo y se arrepiente de corazón y le diga aislaba en tu sangre tu sangre creo que en tu sangre está mi vida puede tener mil religiones y ofrecerle todos los sacramentos que quieran y los sacramentos religiosos no lo hacen bien a ningún pecador lo acaban de hundir más de lo que está sacramentos religiosos como la comunión y el bautismo en agua son una bendición grande para el convertido motivo de edificación poderosa para el que está firme en el Señor pero el que le ministra la comunión a un pecador usted es más pecador que él no será el que yo le amo hay iglesias evangélicas que le ministra la comunión a todo el que llegue y visita con un borracho que tiene que arrepentirse y se hace eso porque el que bebe indignamente la comunión es reo de eterna condenación come y bebe juicio alabe lo que él vive sonríase que el Señor está aquí primero hay que lavarse en la sangre primero hay que hacer limpio de la mancha del pecado primero hay que convertirse y ser una nueva criatura y después viene el bautismo en agua y viene la comunión y ese sacramento glorioso que Cristo les estableció pero les estableció para su iglesia no para un escuadrón de impíos no para su iglesia mi alma te alaba lo que él te ama bendecido sea Dios recuérdelo no es el que me diga Señor Señor el que entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos hay que meterse en la voluntad de Dios no hay que meterse en cualquier religióncita más de mil religiones en el mundo y el mundo está más hundido cada día más bendigo es esconderse en Jesús es escapar hacia Jesús aquí no hay más que un nombre que sobre todo nombre Jesús aquí no hay más que un nombre delante del cual se tiene que doblar todas las rodillitas abajo y arriba Jesús métase ese nombre en el corazón Jesús ese es el nombre ahí está el poder ahí está la vida ahí está la victoria Jesús alabose a su nombre fuera de él no hay nada gloria sea a Dios religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos un cementerio pero cuando estamos firmes en Jesús entonces no son religiones muertas entonces el evangelio vivo y gente viva ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más y se quieren cada día más del poder y de la gloria de Dios amén y sean luz en esta tierra gloria sea a Jesús bendito sea tu nombre Señor solamente los que hagan la voluntad de mi Padre dijo Jesús entrarán y él predicó y dijo y esta es la voluntad de mi Padre que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día gloria sea a Dios ¿cuántos tienen ese Hijo? mire que privilegio poder decir amén soy tuyo y tú eres mío ¿cuántos le aman? gloria a su nombre en Él pondrían los pueblos la esperanza pero más que poner la esperanza en Él hay que agarrarse de Él y esconderse en Él y injertarse a Él y llenarse de Él y vivir para Él y ser un testigo de Él hay que ser un testigo de Jesús en esta tierra no es un testigo de Jehová es un testigo de Jesucristo viejo testamento terminó ya estamos en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento no hay nada más que un nombre un nombre Jesús gloria sea a su nombre dice la Biblia lo que dice el capítulo 9 verso 1 que el quinto ángel tocó su trompeta oiga esto con cuidado y agárrese de la silla y dice que entonces le entregaron la llave del pozo del abismo a Satanás a mala gente le entregaron esa llave mire ese perro entregaron la llave como ese y dice que voló Satanás le haría que el que osa podría entregaron eso ahora pero no es cuando él quiere es cuando mi papá quiere diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite nada ningún diablo ningún ángel satánico ni los ángeles de la muerte puede hacer nada si no se lo permite el Dios del cielo todo está en las manos del Dios de nosotros nosotros los evangélicos vivimos tranquilos pase lo que pase tranquilo tú estás en manos de papá pase lo que pase gozoso tú estás en manos de nuestro Dios pase lo que pase mirando para arriba gracias papá que tú estás en el trono todavía alabamos y adiós aleluya pero cuando suena la quinta trompeta llegó el momento me parece ver a Satanás llegar arriba con los ojos sanguio lento Jesús mirando al Señor y el Señor toma diablazo ahí tienes la llave ahora date gusto y el diablo abre el pozo del abismo dice que del pozo sale un humo como el de un horno y a causa del humo del horno se escurece el sol y el aire que es terrible que clase de hollín sale de allá abajo es una prisión de demonios el pozo del abismo imagínense si abrieran eso ahora y se nos metiera esa jauría aquí que corre se formaría aquí si hay cristianos y cualquier gran jovenita abuela ¿cómo será eso si se mete esa jauría aquí ahora? alabar que él vive aleluya pero ahora no ahora hay ángeles del Señor aquí ahora hay espíritu santo y fuego aquí ahora hay palabra de Dios aquí amigo ahora hay salvación aquí para usted amigo en la noche de su victoria hoy sagía ama gloria a Dios ahora lo que hay aquí es gracia de Dios para salvar todo el que crea en Jesucristo pero en ese día terrible cuando el diablo abre ese pozo del abismo dice que sale ese humo como el de un horno queda todo oscurecido el sol no puede pasar a través de ese hollín tan tan denso y la tierra queda toda en tiniebla y dice que empiezan a salir moviéndose por entre ese humo y en esas tinieblas demonios langostas que terrible dice que es un tipo de espíritu maligno que tiene el poder de picar al hombre como pica el escorpión a la gente sobre esta tierra en Puerto Rico le llamaban lacrán ¿cuántos conocen ese pajarito? mire eso tiene un aguijón en la cola que cuando pica se revuelca cualquiera y cada uno de esos espíritus malignos están dotados para picar los habitantes de la tierra y dice la biblia que no les dado matar sino solamente atormentar los habitantes de la tierra durante cinco meses fíjense que no es casualidad que ese mismo tiempo duró el diluvio en su totalidad cuarenta días que llovió y después en lo que se secó la tierra y todo pasaron cinco meses ciento cincuenta días eso es un jugador a ese juicio dice que el tormento sobre los habitantes de la tierra será tan terrible que los hombres clamarán por la muerte pero la muerte no lo oirá llamarán a la muerte pero la muerte huirá de ellos oiga que interesante que se acerque un día en que la muerte va a tener cinco meses de vacaciones alaba lo que él vive ahora no hay descanso ahora son miles que envía para el hoyo todos los días y algunos que son inteligentes los envía para arriba alaba lo que él vive pero se acerca el día en que los ángeles de satanás huirán de la gente y la gente mátame nada nada tormento por cinco meses que terrible dice que esos ángeles satánicos esos demonios langostas dice la biblia que tienen cara como de hombre y cabellos como de mujer y el ruido de sus alas son ángeles pero ángeles caídos el ruido de sus alas son como el ruido de carros de caballos que corren al combate que si que la gente en medio de esas tinieblas que bajan la tierra oirán el ruido de alas como caballos corriendo y de pronto sientan la picadura que clase de grito con razón claman por la muerte pero no hay muerte en esos días están pagando el precio de haberle dado la espalda a aquel que en la cruz del calvario murió por toda la humanidad están pagando el precio de haber considerado poca cosa haber considerado inmunda la sangre del pacto esta es noche de agarrarse del señor y decirle yo quiero honrar ese pacto que tú has hecho conmigo yo quiero ser parte de ese pacto que tú has hecho conmigo y con toda la humanidad que lo sellaste con sangre inocente yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche amigo háblele a Jesús háblele amigo a Jesús que le va la vida en ello háblele dígale yo quiero ser lavarme en esa sangre en esta noche yo quiero ser tuyo esta es la noche sumérjase en ese manantial de sangre bendita derramada por Jesús en el calvario gloria sea a Dios que en ese día que viene usted no estará aquí que estará en el cielo en medio de millares de ángeles que adoran a Dios allá arriba en fiesta en lo que limpian esta tierra bien limpia y no es el que me diga señor señor y usted oye hasta los borrachos aquí abajo y los impios más grandes oh con Dios todo y sin Dios nada están más perdidos que ese bus mi alma te alaba Jesús es cuestión de cualquier refrancito puertorriqueño aquí hay que convertirse de la mollerita a la cabeza hasta la planta y los pies aquí hay que ser cambiado por el poder de Dios el que vive en Cristo nueva criatura el que vive en Cristo las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo desde cualquier religioso corriendo de la agencia hípica a la iglesia y loco por acabar en la iglesia para coger para la agencia hípica de nuevo que no se ha convertido ni en sueño este es más impío mire que Caín y Judas juntos sonríese que yo le amo pero en esta noche deje ese jueguito de hipocresía religiosa muerta y venga el Cristo vivo que lo van a cambiar se le va a quitar el deseo de jugar caballo si fumaba ya no va a fumar más si bebe ya no va a beber más si se endroga no se va a endrogar más si es un hombre sexual lo van a libertar glóyese a Dios no importa la opresión del diablo Cristo crucificó toda maldición en la cruz glóyese a Dios usted va a ser cambiado de la mollera que baja hasta la planta de los pies varón y mujer todo el mundo tiene que ser cambiado gloria al nombre de Jesucristo Señor limpia al ser humano y lo limpia porque somos la iglesia sin manchas ni arrugas inmaculadas que se va para el cielo con él nos limpia por dentro nos limpia por fuera nos limpia por todos lados mire si cuando uno se convierte de corazón a Cristo le cambia hasta el rostro yo he visto gente que antes lo que tenían una careta y se han convertido y uno los mire y dice muchuchos lo que cambia es que carita es esa me sacaste esa carita y aquella carota fea que tenía gente que le hiciste donde le escondiste alabado sea Dios le echó esa facón gloria a Dios y cogió la carita de Jesús bendito sea su nombre mi poder es Jesús en el Señor todo cambia todo es hecho nuevo por el poder por el poder del Espíritu Santo que es un poder transformador bendito sea Dios todo cambia varones mujeres somos cambiados en una forma sobrenatural cambia todo hay gente que dice no lo adentro no tiene importancia mentira del diablo y de que lo diga somos un pueblo peculiar de él somos un pueblo que está aquí pero no es de aquí es de arriba si usted es cambiado y es nueva criatura usted luce distinto a los pecadores por dentro y por fuera y por todos lados le va a decir a mí usted que una mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo y es llena de Dios va a lucir por fuera como una pecadora cualquiera ¿cómo es eso? ¿son ridículos? es cambiada por el Señor es nueva criatura es limpia limpiecita por fuera y por dentro cuando usted la ve dice esa parece que no es de aquí no, no es de aquí es ciudadana del reino de los cielos es de allá ¡ay, Samana, ella sola! ¡Gloria a su nombre! hay un cambio total en el ser humano la pecadora viste como se le antoja y se adorna como se le antoja y hace lo que le da la gana porque ella es de ella misma y del otro pero la cristiana ya no es de ella la cristiana ya es propiedad privada de Jesús y tiene que vestir para Jesús y tiene que adornarte con sensatez para Jesús y tiene que hacerlo que honre a Jesús que cuando la miren por fuera digan usted es distinta sí fue cambiada porque soy ciudadana de un reino eterno estoy escrita en el libro de la vida en el cielo ¡Gloria a su Dios! ¡Ay, Samana! los descritos somos un pueblo peculiar raro somos rarísimos y yo me convertiría y yo me convertí en la gente ¡Ay, pues ese no es el mismo! ¡Pero seguro que no es el mismo! me cambió papá si hubiera sido el mismo hubiera sido y seguir siendo un impío el Señor cambia todo el que vive en Cristo el que vive en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todo lo viejo que era del mundo pasó ahora somos de arriba las molas de arriba la vestidura de arriba el carácter de arriba la sonrisa de arriba el comer de arriba el andar de arriba todos de arriba somos de arriba estamos sentados en regiones celestiales con Cristo ¡Ay, papá! te amo bendito sea tu nombre ¡Aleluya! los de abajo se enterró en el agua del bautismo déjalo ahí abajo no no se entierren hay algunas aleluyas que ahora están zambullándose en el agua del bautismo sacándolo viejo otra vez no le reprenda al diablo zambullase en la sangre de Jesús más profundo cada día zambullase en el interior del cuerpo de Jesús cada día pero no vaya a volver abajo del bautismo a sacar lo viejo que dejó enterrado a esa asquerosidad te está sacando otra vez no es el que me diga Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos y Jesús hablando por el Espíritu dijo ser santo porque yo soy santo ser perfecto porque mi Padre celestial es perfecto que sí que aquí hay que buscar a Dios de todo corazón además tú no es un juego un juego de niños y es un juego de religión aquí hay que buscar a Dios de todo corazón para que alcancemos la estatura que Él demanda de nosotros y podamos ser de los que vuelen en el día que se acerca bendito sea Jesús el fin se acerca Cristo viene hay que limpiarse por dentro por fuera por todos lados si nos queremos ir a una iglesia santa sin mancha ni arruga la que aleluya va a levantar al Señor ¿cuántos son esas iglesias santas sin mancha ni arruga? mire pastor usted no permita aunque el diablo ruja y brinquizante que se modernice su iglesia usted no permita que su iglesia se modernice que se modernice todo el mundo si quiere pero usted no usted doctrina su gente en santidad señala su gente que sean decentes y honestos y honrados y limpios delante de Dios aunque el diablo diga pero que gente esa más más torpe en el siglo XX en el siglo XX que hay más peligro en el siglo XX que el Señor está puesto a levantar un pueblo ahora es que hay que agarrarse bien ahora es que hay que limpiarse bien ahora es que hay que prepararse bien ahora es que llegó el momento decisivo ahora es que hay que buscar a Dios ¡pagados en los caminos! preguntad por la signa antigua ¿cuál es el buen camino? ¡y seguidlo! y hallaréis reposo para vuestras almas y el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron grandes voces en el cielo que decían el imperio del mundo ha pasado a la potestad de nuestro Dios y de su Cristo y reinarán por los siglos y los siglos ¿cuántos van a tener esa bendición? ¡mire! ¡ay! ¡sajaya! sinto la presencia de Dios hermano ¡alabia a Dios hermano! ¡alabia a Dios! ¡alabia a Dios! levante las manos y dígale yo soy parte de ese reino Señor yo soy parte de ese reino confiéselo por su boca confiéselo por su boca señale para arriba yo soy parte de ese reino yo soy parte de ese reino yo soy parte de ese reino ¡alabia a Dios! ¡háblelo! que lo que hablamos que lo que hablamos creyendo está hecho ¡alabia a Dios! ¡alabia a Dios! ¡alabia a Dios! ¡cristo viene ya! ¡de ese prisa! conviértase en verdad amigo amado esta es su noche escape por su vida venga a Cristo que pronto amigo será tarde para las almas y no es el que me diga Señor Señor el que entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos y esta es la voluntad de mi Padre dijo Jesús que todo aquel que contemple al Hijo todo aquel que mire a Jesús y crea en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día vamos a cerrar nuestros ojos ¡ay! ¡salía! ¡salía! ¡y asoa! ¡ay! ¡y asoa! bendito sea tu nombre cada hermanito y cada amado amigo ponga su mente en el Señor ore al Señor y clame y pida que nadie se vaya sin Cristo aquí en esta noche Padre predicado tu palabra tu palabra es verdad tu palabra Padre nunca torna atrás vacía tu palabra es la vida de esta tierra perdida la única esperanza de este mundo en pecado y Padre mío que lindo tú eres como te llamo Padre mío toca los corazones no permitas que ni una sola vida ni uno solo que está ahí en pecado salga sin Jesucristo de este lugar no permitas que nadie que vino perdido salga hundido en la miseria del pecado de este lugar derrama Padre Espíritu Santo y fuego sobre ese pueblo entra Padre en cada corazón entra Padre en cada vida arrepiente todo el que no es salvo tráelos en esta noche a Cristo suelvalos que ni uno solo se vaya perdido de aquí pedimos en el nombre de Jesús Padre mío estamos seguros que lo hemos recibido ¿cuántos alaban a Dios con libertad? Manuel el Espíritu de Dios se mueve en este lugar siento la presencia de Dios siento la bendición del Espíritu Santo se mueve el poder de Dios cada persona esté ahí en comunión cada persona esté ahí en el Espíritu ahí en comunión especial con el Señor que es noche de bendición grande hay poder en Jesús yo quiero inmediatamente ofrecer una oración para toda vida que ha escuchado la palabra quiero en esta noche orar amigo amado por ti para que Dios te perdone te salve te dé la vida que solamente Jesucristo puede dar todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso para que Él te perdone y te salve yo quiero orar por ti en esta noche en noche de victoria los que quieren aceptar este Cristo glorioso que quieren salvarse ser herederos del cielo levanten su mano de ahí donde están que yo quiero orar por ustedes inmediatamente oración de fe por salvación de su alma levanten esa mano y diganle Señor yo quiero ser salvo yo quiero ser tuyo Dios bendiga las manos que se levantan allá que hasta me señalan en el saludo donde allá Dios bendiga esas manos que se agarran de la diesta de Jesucristo en esta noche grúyase a Dios los que pasaron al frente estén bien bien atentos igualmente los que están viendo por televisión en las casas los que están oyendo por radio estén pegaditos ahí escuchando y oigan con cuidado en el instante que ustedes lo aceptan así de todo corazón públicamente aquí o en las casas los que están allá que han aceptado inmediatamente el Señor los perdona y su sangre los limpia de todo pecado cuántos de los que están aquí aceptan de todo corazón ahora a Jesucristo como único y suficiente Salvador levanten la mano alta los que le aceptan de todo corazón que vamos a orar por ustedes inmediatamente oración por salvación del alma delante en esa mano que nadie les ama como Él mantengan la mano levantada que voy a orar con ustedes en cuestión de un minutito todos los hermanos que están allá en las gradas comiencen a orar a favor de este grupo precioso de alma que está aquí con las manos levantadas aceptando a Cristo en esta noche todos los hermanos clamando por ello para que perseveren hasta el fin los siervos de Dios me ayudan con oración especial a favor de este grupo hermoso de alma que ha pasado y los que están viendo por televisión y los que están oyendo por la radio estén ahí y oren con nosotros también en las casas y mantengan la mano levantada allá en las casas para que allá la plena bendición de Dios venga sobre ustedes amén los que están al frente vamos a orar conmigo mantienen su mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración por salvación del alma en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo no me avergüenzo de ti perdona mis pecados entre en mi corazón cambia mi vida ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo lléname Jesús del Espíritu Santo gracias Señor creo en ti y soy salvo soy salvo ahora tu sangre limpio mis pecados amén gracias a gloria a Dios por este grupo hermoso de alma damos gracias al Señor por lo que vale en este grupo tan lindo de alma que ha pasado oigan bien lo que pasaron bien bien atentos en el instante que ustedes lo aceptan así de todo el corazón inmediatamente los perdona y su sangre limpia todo pecado si se muriera ahora mismo ahí se saldría del cuerpo y ángel del Señor se lo llevarían derechito para el mismo reino de los cielos asegúrense de mantener esa salvación hay tres cosas importantes que deben hacer primero diariamente saquen un rato para orar orar es hablar con el Señor como habla con tu mejor amigo en tus propias palabras lo que tú sientes hablarle tus necesidades todos tus anhelos Él te va a oír y te va a ayudar y te va a fortalecer espiritualmente segundo diariamente lean su palabra esta noche le vamos a regalar una porción de la palabra para que vayan leyendo esa palabra inmediatamente le va a llenar esa palabra de vida de poder de fe de conocimiento de Dios tercero y último en cuanto termine la campaña aquí que terminamos el próximo lunes solamente nos quedan sábado, domingo y lunes tres días más inmediatamente comiencen a visitar una de las iglesias evangélicas que respalda esta campaña que los pastores están aquí esos siervos del Señor le van a enseñar a ustedes la palabra de Dios y les van a bautizar en las aguas como Cristo ordenó y también van a orar por ustedes para que ustedes sean llenos del Espíritu Santo y tengan la fuerza del propio Señor para rechazar toda tentación de Satanás que sí que al terminar la campaña o se vayan a quedar en su casa o que en pocos días van a estar tan fríos y tan perdidos como antes se afirman en la iglesia para que los bauticen Dios los llene del Espíritu y ustedes tengan esa fuerza para mantener la salvación que en el día que se acerca nos van a abrazar arriba en el cielo gloria al nombre de Dios prepárese para recibir un milagro